En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Autoridades estatales y municipales, así como legisladores locales, asistieron a la ceremonia conmemorativa del 157 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 y el 97 aniversario de la Constitución de 1857. En la Plaza Melchor Ocampo se realizó el izamiento de la bandera nacional y posteriormente un acto cívico celebrado en la Plaza Valladolid, en la capital michoacana. La diputada local Daniela de los Santos Torres, oradora oficial del evento cívico, hizo una reseña de la creación y reforma de la Constitución que rige a la República Mexicana. Son precisamente la plataforma que debemos conocer para continuar nuestro camino con certeza. Sobre todo, abrió la puerta hacia la tolerancia religiosa que negaron las constituciones de 1824, de 1836 y de 1843. Aseguró que las reformas actuales a la Constitución de 1917 en materia política, energética, de telecomunicaciones y educativa siguen en el espíritu progresista que ha caracterizado al constituyente de 1857 y son, dijo, muestra de la vulnerabilidad que asiste al derecho y a la sociedad. La Constitución de 1857 es una de las mejores que ha tenido nuestro país. Sin embargo, a partir de su nacimiento tuvo una existencia incierta provocada por el plan de Tacubay en su contra, por la guerra de reforma, por la intervención francesa, así como por los intentos de ciencias de Benito Juárez para hacer prevalecer el orden constitucional y por el gobierno de Porfirio Díaz. No obstante, Daniela de los Santos sentenció que ni las constituciones, leyes y reformas bastan para alcanzar el bienestar social. La realidad no se exige a acciones públicas que posibiliten el bienestar social. A la ceremonia oficial asistieron el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Antonio Magaña, así como representantes de la 21 Zona Militar, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Secretaría de Educación en la entidad. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV.